Hola, buenos días. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Cómo les va? Buen día, buen viernes. Yo soy Mar del Cerro, guía de meditación y coach de bienestar. Y el día de hoy les voy a platicar acerca de algo bien importante, en cómo respirar en momentos de crisis, de tensión y de estrés. Ya hemos platicado aquí acerca de la respiración diafragmática, pero me gustaría profundizar un poco más en el tema, me gustaría explicarles por qué recomiendo yo este tipo de respiración y por qué al meditar respiramos así. La idea es que entendamos, que nos caiga el 20, de la importancia de la respiración en el día a día y la importancia de la respiración para liberar estrés, para liberar ansiedad, para liberar tensión, para liberar todas estas emociones que estamos cargando. ¿Por qué liberarlas? Porque México nos necesita sanos, nos necesita fuertes, nos necesita con una mente clara para poder tomar decisiones rápidas. Entonces vamos a platicar un poco acerca de la respiración diafragmática. Si quieres googlearlo, si quieres revisar lo que te estoy dando, se llama respiración diafragmática y en redes hay muchísima información. Así que te invito a indagar un poco más, te invito a compartir esta información y que regresemos a nuestra respiración para poder estar más presentes, para poder estar más tranquilos, para poder tomar mejores decisiones en estos momentos de crisis y de caos. México te necesita descansado, te necesita fuerte, te necesita sano. Bueno, entonces vamos a arrancar. Les voy a platicar un poco primero cómo es, luego por qué funciona y al final vamos a hacer un ejercicio de respiración con este tipo de respiración. Ok, la respiración diafragmática es o cómo se hace, ¿no? Si has visto respirar a un bebé en una cuna, los bebés respiran con la panza. Cuando respira un bebé recién nacido, se infla su panza y se desinfla su panza cuando respira. No sé si se han dado cuenta o si tienen a un bebé cerca, como un sobrino, un hijo, ¿no? Revisen cómo respirar este pequeñito y van a ver que se infla su estómago. Así es como estamos hechos para respirar. A lo largo del tiempo vamos cambiando por diferentes hábitos y diferentes instrucciones. Vamos cambiando nuestra forma de respirar y empezamos a respirar solo aquí, ¿no? Respiramos el... Y solo movemos el pecho, lo que hace que luego te sientas tensión en los hombros, te sientas estresado, te duelan, ¿no? Las articulaciones, te duele el pecho. Entonces vamos a regresar el día de hoy a la respiración diafragmática. Ahora, ¿cómo empezamos a respirar así? La idea es que al inhalar infles tu estómago, se mueve tu diafragma, masajea tu estómago, ayuda a reducir inflamación y al exhalar se comprima tu estómago hasta quedar completamente vacío. Al principio se va a sentir forzado, pero es una respiración que con la práctica y con practicarla un par de veces tampoco necesitas hacerlo, ¿no? Por meses y meses, con practicarla un par de veces te va a empezar a salir natural porque el cuerpo se acuerda que antes respiraba así. Entonces, lo único que tienes que hacer, que te voy a pedir que hagas mientras te platico los beneficios de esta respiración, es que te fijes en tu estómago al inhalar y al exhalar y trates de inflarlo cuando inhalas y de comprimirlo cuando exhalas. Aquí vamos a sacar la panza, así que a todas las chicas que les da pena sacar la panza, vamos a dejar esa pena a un lado y vamos a tratar de respirar así para sentirnos mejor, ¿sale? Entonces, al inhalar inflas tu estómago, al exhalar desinflas tu estómago. Les voy a leer algunos datos de por qué sirve y qué es lo que pasa cuando respiramos así. Cuando se mueve tu diafragma, masajeas tu estómago, lo cual ayuda a reducir inflamación. Cuando usas todos tus músculos para respirar, tu cuerpo se mantiene flexible y relajado. Esto es bien importante y más en este momento en el que estamos pasando a estar flexibles y estar relajados. Es muy importante. Por solo respirar así, el corazón empieza a bombear con mayor facilidad y eso hace que llegue más sangre llena de oxígeno a todo tu cuerpo, ayudándola a relajarse y a liberar tensiones. La respiración diafragmática activa la respuesta de relajación en tu cuerpo. Ojo, antes de dormir, si traes muchas cosas en la cabeza, si traes mucha tensión, mucho estrés, si la has pasado mal estos últimos días que muchos de nosotros no la hemos pasado bien, toma un par de respiraciones o varias respiraciones diafragmáticas y te va a ayudar a relajarte para poder dormir mejor, poder descansar. Esta respiración lleva gran cantidad de oxígeno a tus pulmones, los ventila y los limpia. Ayuda al tránsito intestinal, ayuda al cuerpo a disminuir la sobreactivación que produce el estrés y la ansiedad mientras recobras poco a poco el equilibrio. Te ayuda a ver las cosas más claras y poder gestionar mejor tus emociones. Aquí dos cosas bien importantes. Tener la mente clara, tener la mente libre para tomar decisiones es muy importante y además gestionar tus emociones. Es bien preocupante qué va a pasar en unos días cuando la gente empiece a liberar todo este estrés, toda esta tensión en esta ciudad. Entonces lo que les pido es que empecemos a compartir este tipo de técnicas que son súper sencillas que puedes hacer en tu casa para poder estar más tranquilos y estar mejor. Respirando así apoyas los procesos perdón, fisiológicos que proporcionan la desactivación, la recuperación y la reparación de todo tu cuerpo. Desactivación, recuperación y reparación de todo tu cuerpo. Esa es la respiración diafragmática. Esos son todos sus beneficios y bueno, además de muchos más y lo único que tienes que hacer para tener todos estos beneficios es hacerte consciente cuando respiras de al inhalar inflar tu panza y al exhalar desinflar tu panza. Al principio se siente forzado pero créanme poco a poco les va a salir natural. Es la respiración que hacen los bebés, es la respiración que practican los cantantes para tener más oxígeno en el cuerpo, es la respiración que practica la gente que habla en público para estar más tranquilos, para estar más relajados. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de visualización y al final les doy un par de cosillas que me gustaría compartirles. En este momento siéntate en la orillita de tu silla, si tienes un zafo te puedes sentar en el piso en postura de meditación, si no, no importa, siéntate en la orillita de tu silla con la espalda recta, lo más importante es que tu espalda esté recta, hombros para atrás, relájalos. Para comenzar vamos a tomar tres respiraciones profundas por la nariz inflando tu estómago. Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, regresa a respirar normal, sin forzar tu respiración. Si estás en un lugar seguro y te sientes cómodo, cierra tus ojos, ayuda mucho a la concentración. Quiero que pongas toda tu atención en tus pulmones en este momento. El 100% de tu atención está en tus pulmones. Todo tu cuerpo, todo lo que sobra de tu cuerpo que no son tus pulmones se encuentra completamente relajado y suelto. Conscientemente relaja tu cuerpo y pon tu atención en tus pulmones. Quiero que imagines que tus pulmones son una jarra de agua. El aire al entrar entra de abajo hacia arriba como entra el agua en una jarra. El aire denso entra de abajo y empieza a llenar los pulmones hacia arriba y al exhalar poco a poco se empieza a liberar el aire de arriba hacia abajo. Pon tus manos a la altura de tu estómago de esta manera y quiero que sientas como al inhalar se infla tu estómago y se separan tus dedos. Y al exhalar se desinfla tu estómago y se vuelven a separar tus dedos hasta volver a tocarse. Inhala infla tu estómago hasta separar tus dedos. Exhala desinfla tu estómago hasta que tus dedos se vuelvan a tocar. Sigue con la imagen de que tus pulmones son una jarra de agua y el aire entra de abajo y empieza a llenarla hacia arriba mientras se infla tu estómago y para exhalar se empieza a liberar el aire de arriba hacia abajo mientras tu estómago se desinfla hasta quedar completamente vacío sigue toda tu atención en tu respiración inhala inhala inflando tu estómago que tus dedos se separen exhala juntando tus dedos de nuevo que tu estómago se comprima hasta juntar hasta juntar hasta juntar tus dedos toda tu atención está en tu respiración inhala inflando tu estómago se puede sentir forzado al principio pero créeme es algo que te va a empezar a salir natural poco a poco exhala desinflando tu estómago siguen tus manos en tu panza tus manos se tocan de manera natural y al inhalar se infla tu estómago y comienzan a separarse al exhalar se desinfla tu estómago y comienzan a juntarse de nuevo sigue respirando así conscientemente no hay nada más que hacer en este momento más que respirar relajarnos inhala infla tu estómago cuando se mueve tu diafragma masajeas tu estómago que ayuda a reducir la inflamación exhala comprime tu estómago hazlo chiquito que no quede nada de aire en tu estómago mételo hasta donde ya no puedas más vuelve a inhalar y expande tu estómago expande todo tu cuerpo exhala y vuelve a comprimirlo hasta quedar completamente vacío sigue respirando así este tipo de respiración la respiración diafragmática ayuda a tu cuerpo a disminuir la sobreactivación que produce el estrés y la ansiedad y la ansiedad mientras recobras poco a poco el equilibrio inhala y expande todo tu cuerpo exhala exhala y desde tu estómago comprime toda tu energía hasta quedar completamente vacío la respiración la respiración la respiración diafragmática activa la respuesta de relajación en tu cuerpo inhala inhala expande todo tu cuerpo desde tu estómago exhala comprime todo tu cuerpo hasta quedar completamente vacío por último te voy a pedir que subas tus manos de tu estómago a tu corazón te quedes ahí un minutito siente el latir de tu corazón siente tu cuerpo completamente relajado sigue respirando y enfocándote en tu estómago abraza tu corazón date un minuto para recobrar este equilibrio esta paz para absorber esta relajación por último toma tres respiraciones profundas desde la nariz hasta tu estómago inhala exhala inhala exhala inhala inhala exhala exhala poco a poco hasta consciente de todo tu cuerpo comienza a mover tus pies tus manos tu cuello en forma de cierre quiero que juntes las manos a la altura de tu pecho y repitas y repitas después de mi namasté listo quiero compartirles además de esta de este ejercicio de respiración consciente quiero contarles un par de cositas que me ayudan a mi mucho en este en este tipo de momentos para relajarme y para recobrar conciencia la primera es este hilito en mi mano que tengo no sé si alguien lo había notado pero tengo un hilito que es cualquier hilo la verdad es que no tiene nada mágico es color morado porque a mí me gusta el morado pero no significa nada entonces tú puedes ponerte el que quieras tengo un hilito con tres vueltas y un hilito un nudo completamente normal la idea es que te pongas este hilo en tu mano izquierda si ya no usas reloj porque el movimiento automático te va a hacer verlo más si si usas reloj del otro lado quítate por estos días todas las pulgaras que traigas y ponte este hilito ¿qué va a pasar? cada vez que veas este hilo vas a tomar tres respiraciones profundas por la nariz desde tu estómago esto te va a ayudar a que durante el día recuerdes durante el día tengas esta herramienta para que puedas relajarte y puedas regresar a la quilla a la hora tener tu mente más clara y poder tomar mejores decisiones tanto del trabajo como emocionales como con tu familia ¿no? poder hablar de manera más clara si tienes que explicarle algo a tus hijos si tienes que hablar con algún familiar la idea es mantenernos tranquilos y mantenernos abiertos a todo esto entonces la primera herramienta que te voy a compartir el día de hoy es mi hilito morado que puede ser el color que sea puede ser el hilo que sea de verdad esto no tiene ninguna magia y no significa nada en especial simplemente amárrate un hilo no tiene que ser ni siquiera tres vueltas amárrate un hilo y la idea es que cada vez cada vez que lo veas respires tres veces profundamente por la nariz desde tu estómago la segunda que les quiero compartir es una aplicación que puedes descargar de manera gratuita desde tu celular ya sea Android o iPhone no hay ningún no tiene restricción hay para los dos que descargues en tu celular una aplicación que se llama My Calm Beat les voy a dejar el link aquí abajo es una aplicación que te ayuda o sea tiene esta guía a tu respiración por ritmos entonces ayuda mucho a relajarse la idea es que la descargues en tu casa con tus datos y la tengas en tu celular como herramienta por si te sientes estresado te sientes ansioso esta aplicación te ayude a respirar profundamente a poner atención en tu respiración y a relajarte la última es que si entras a SoundCloud y buscas Medita Podcast hay una lista de Medita Podcast con las 11 meditaciones que lleva el programa que lleva el podcast descargables las puedes bajar en tu computadora son completamente tuyas antes solo las podías escuchar ahora puedes descargarlas a tu compu quedarte con ese audio te lo regalo es tuyo la idea es que lo escuches la idea es que lo compartas que se lo mandes por mail a la gente que creas que lo necesita que hagas lo que quieras con ese audio y te ves si puedes 10 minutos al día para relajarte para meditar para respirar conscientemente hay 11 meditaciones y el martes sale una meditación más de una meditación para practicar compasión pero en este momento te voy a pedir que cheques las meditaciones que son de respiración para empezar a sanar nosotros y ya después empezar a sanar todo lo demás enfócate en ti enfócate en estar más calmado en estar más tranquilo en descansar bien en comer bien en tener la mente clara y estar alerta para poder ayudar así si estás tranquilo si estás descansado y estás bien comida vas a poder ayudar más vas a estar más fuerte vas a poder compartir más esta tranquilidad entonces son tres cositas la primera es la respiración diafragmática no la primera es el hilito ponte un hilo en la mano que más veas como de reojo y la idea es cada vez que lo ves tres respiraciones profundas por la nariz desde tu estómago la segunda es la aplicación MyCalmbit les dejo aquí abajo el link para que la puedan descargar y la tercera es Medita Podcast está en SoundCloud descargable sin problema la idea es que lo hagas tuyo lo compartas lo mandes hagas lo que quieras con este audio pero sobre todo medites con este audio y te sienta la idea para sentirnos mejor más calmados más relajados listo chicas chicos muchas gracias por estar aquí gracias a los que se conectaron gracias Mitzi gracias Luzma gracias Mariana gracias a todos los que están dejando mensajes a todos los que están comentando esto gracias Michelle gracias por estar aquí voy a estar desde el miércoles anterior hasta el siguiente miércoles meditando todos los días a las 8 de la mañana y compartiendo este tipo de herramientas así que compartan nos vemos aquí a las 8 de la mañana mañana y lo que necesiten estoy aquí para para lo que sea para apoyo emocional para compartirles más herramientas si tienen algún problema o alguna situación específica escríbanmela sin problema podemos resolverla gracias Alma de corazón de corazón también muchas gracias por compartir este tipo de contenido andamos varias de nosotras muy preocupadas por qué va a pasar en el tema emocional de nuestra ciudad de nuestro país entonces ataquemos desde ahorita este tema hablemos de lo que sentimos las invito a compartir lo que sientes a decir tengo miedo tengo tensión tengo estrés y así es como lo trabajo yo así es como lo estoy resolviendo yo entonces invita a los demás a hablar del tema y a resolverlo en la manera en la que ellos lo necesiten gracias a todos por estar aquí gracias por meditar gracias por tomarte este tiempo que sé que últimamente no me he dado no he tomado poco de su tiempo sino me he expandido un poco más y lo que necesitan estoy a sus órdenes a través de Facebook a través de Instagram a través de Twitter a través de mi correo mar arroba mardelcerro.com y también en mi página mardelcerro.com lo que necesiten estoy para ustedes muchas gracias a todos nos vemos mañana a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana y también en mi página